Vamos a escuchar las palabras de la señora Secretaria de Ciencia, Tecnología y Política y Educativa. Un honor para nosotros los franceseros que ella nos esté acompañando en la sesión. Hablo de la doctora Silvina Kirsch. Muchísimas gracias. El honor es todo mío y yo no deje de agradecerle a Verónica esta oportunidad, este nombramiento que realmente me hace tan feliz y espero siempre estar a la altura de las circunstancias. Quiero primero darles buenas tardes a los chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que tengan un hermoso ciclo lectivo y que, bueno, ¿quiénes son de sexto? ¿Quiénes son de sexto? Ah, están acá, ahí está, ahí hay algunos de sexto, que sigan estudiando. ¿Todo sexto está? A ver, levanten la mano alto. ¡Ay, que estamos, montón! Así que bueno, esperamos que sigan estudiando, que disfruten cuando terminen este ciclo o en los centros de formación profesional, o en los institutos de formación docente, o en la universidad. Quiero también agradecer un enorme aplauso a todos los docentes que hacen posible que la Escuela Argentina... Que la Escuela Argentina y que la Escuela Pública Argentina haya no solo igualdad de oportunidades, sino cada vez más herramientas. Y quiero, digamos, no dejar de lado la enorme labor que viene desarrollando el municipio. Así que yo voy a pedir un aplauso por el subsidio que se entregó para la construcción del Sur y las entregas y el puerto en un cantório, en Verónica, y en el ex-presidente de Matanza, Fernando Enferronza, que hace posible que las escuelas en Matanza estén cada día mejor. Así que muchísimas gracias, Verónica, y después vamos a tener el honor de ir con todos a inaugurar este tercer piso para que ustedes trabajen y vivan mejor. Pero quiero decirles y quiero hablarles de por qué es tan importante la presencia del municipio. Este municipio, que no es igual a muchos municipios, es un municipio que se preocupa y se ocupa por la educación constantemente. Por un lado, en cosas que se ven como la infraestructura, pero también aquí, el año pasado, llegaron juegos de robótica para que los estudiantes aprendan mejor estos juegos de robótica para poder aprender más y mejor. También fue una inversión del municipio de Matanza. Así que realmente tenemos un municipio presente y de puertas abiertas. Quiero felicitar a todos los abanderados, a los mejores promedios, a los compañeros, porque realmente lo que llevar la bandera argentina, llevar la bandera de la provincia de Buenos Aires y en breve llevar la bandera de la Matanza, porque Verónica va a ser entrega de una bandera para toda la escuela, es un orgullo y es un honor y ojalá así lo sientan a los abanderados y a las escoltas. Y a los que no llevan la bandera físicamente, que la lleven en el corazón. Que luchen, estudien, que se formen para tener un país cada día mejor y un país más solidario. Porque de eso se trata la educación. Como dijo recién la directora, los mejores técnicos son las mejores personas. Dicho esto, quiero realmente nuevamente agradecer a todos los presentes, quiero volver a agradecer al municipio por todo lo que hace, porque ahora va a sumar la bandera y desearles un feliz inicio del ciclo lectivo. Gracias a todos.